Luego se me hacían enojar y ya le daban la torre. Sí, definitivamente. Todo llegó y concluyó hasta que hicimos lucha de campeonatos y llegamos a la de máscara contra cabellera. Entonces, pues ya sabes, es un pequeño error la subestima de que yo creo que demasiado. Y pues no logró su objetivo, que era fracturarme o algo, pero perdí y bueno, como buena perdedora, pues di mi cabellera. O sea, todo, yo siempre he dicho, la lucha libre tiene muchas cosas para trabajar. Que las han prohibido es muy diferente, pero yo les digo, dicen que el martinete está prohibido. Y las otras, las variantes de martinete, ¿por qué no las han prohibido? Entonces para mí no tenía lógica. O sea, me ganó con un castigo muy fuerte que hace muchísimos años se le ha permitido. Y yo un par de veces lo recibí y no me lastimaron tampoco, pero pues bueno, o sea, es un castigo muy fuerte que muchas veces lo ocupan ya en casos extremos. Ya cuando de plano no pueden con su contrario, ¿no? Exactamente. Mira, dice Ara Méndez, la hija de Marcela es Skadi. Skadi, Skadi, ándale. Ay, es que tengo un... Gracias, estimada Ara Méndez. Ya les dije, pónganse un nombre que la gente les recuerde. Y de paso, dice, saludos a mi Janet, la misma Ara Méndez de salud. Saludos a mi Janet, siempre es un gusto platicar con ella en las convivencias y disfrutar sus luchas. Gracias. Dice San Padrón, también hermano de... Ah, sí, también está en el... Saludos a mi Janet, mi novia de aquel tiempo y todavía siempre mucho verla luchando, ¿no ves? Ándale, mi novio. Te digo que mucha gente... Le van a dar el ataque a mi marido, ¿eh? Tú le has roto corazones a todo el mundo. Es que mi marido es bien relax, ¿eh? No, yo lo sé, yo lo conozco. Mi marido es bien relax, ni se enoja, ni se... No, 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 mi marido es un amor. En más, yo lo conozco y les puedo decir a todo el público que se mete en la carrera de mi Janet, al contrario. La polla, muchísimo. Vean cómo la apoya. Aquí está su hijo con ella, con mi Janet. Aquí en la carrera siempre lo cargó con ellos. Todo un jovenazo que yo lo conocí, chiquito de leyendas inmortales. Era fan de yuca. Así es. No, al revés, ¿eh? Al revés. Yo le decía, ¿estás enamorado de yuca? Le decía, no, ella es mi fan. Le digo, ah, bueno, entendido. Entonces, siempre que subía con yuca, siempre me mandaba a decir, no le vais a pegar fuerte a yuca, ¿eh? Y yo le decía, ¿y si le pego fuerte, qué? ¿Que no se puede defender o qué? No, ella está chiquita, está más chiquita que tú. Y me decía, no le vais a pegar. A ver, hasta el día que tuvimos la lucha de cabelleras y salí toda sangrada y en camilla y todo. Y santo remedio. Dejo de ser su fan. Sí, ya, 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 sí, sí, no, tenía que... Tenía seis añitos, mi hijo. Sí, ahorita ya está un joven. Ya, tiene doce años, ya está enorme. Ya está de mi vuelo. Sí, ya, ya, ahorita ya. Ya lo viste, ya está igual que tú. Sí, créanme que el esposo de Millonés Unido es una bonita familia. Yo los conozco a los tres, me consta que su esposo lo apoya mucho y no se mete en su carrera, créanme eso. Créanme que yo lo sé y lo garantizo.